Bueno pues damas y caballeros Hoy los saluda Manuel Leal Directamente desde el Bronx Nueva York Hoy quiero saludar a cada uno de ustedes Y darles gracias por sus buenos comentarios Ahí en nuestro canal En lo que es En nuestro canal El canal Youtube o el Tube Como muchos de nosotros lo conocen Más que nada pues quiero Quiero mandarles unos saludos Y un fuerte abrazo Muy especial para cada uno de ustedes En casita, en cualquier parte que se encuentren Hoy vamos a dedicarles Un video para todos ustedes Un tema de la República del Perú Como mucha gente es amante de la música Peruana, hoy les vamos a presentar Lo que es la música acetato La música de los Long plays, la música de LP Es como se les conoce Hoy se los vamos a dedicar a cada uno de ustedes señores Y gracias por los buenos Comentarios, sigan comentando Sus estrellitas, caritas felices Y un saludo para todos ustedes jóvenes Para todos mis hermanos solideros Todos los publicistas Ahí les va ese tema De la música La música de la hermana República del Perú Vámonos con ese tema Se llama, se titula Vuelve Paloma ¿Vuelve Paloma? ¡Vuelve Paloma? ¡Vuelve Paloma! ¡Vuelve Paloma! con los hijos de San Juan Si tanto lloro es para olvidar Mi corazón herido se ha quedado sin ti ¿Por qué te fuiste, paloma? ¿Por qué has dejado unido? Destrozando así mi vida ¡Ay, por tu amor! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! La música de Perú, señores. 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 La música de Perú, señores.